El representante de la zona sur del país El Bravo, es Antio Panmoregos De ese nabolato vengo, dicen que nací en el ron Me dicen que soy arriero, porque le ciflo y se paro Si le sacan el sombrero ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan los tambores, que me toquen el quelite Después el niño perdido, y por último el tarito Para que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Y así suenan los alameños de la sierra Báilele, báilele, báilele San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo Estado de México, Bajaca Zihuahua, Sonora Santiago Panmoregos La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien neciedotes Estaban bien borrachones, cuando llegó este Coyote Cuando llegó este Coyote Calmándoles el mitote Hoy se casó el Huitlacoche Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Y así suenan los alameños de la sierra, pariente Vámonos para San Luis Potosí, pariente Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Estado de México Y con toda mi gente de la Unión Americana Ya estaban en el estrado, cuando llegó el Coyote Gritaban en el estrado, cuando llegó el Coyote Pidiéndoles un galpar Rodeado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Huitlacoche Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Ese coco que quiere Lope De la palma no alcanzo yo Ese coco que quiere Lope De la palma no alcanzo yo Vente Lupita, vente Vente te voy a dar Ese coco sabroso Y que te va a gustar Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Báilele, báilele A las meños de la sierra Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Baila Lupita, baila Ven y baila este sol Ese ritmo sabroso Que traje de Truxón Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Dale, germancito Báilele, báilele Báilele, báilele, báilele Mírame, 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 quiere, me quiere, me bésame morenita Mírame, 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 mírame Mírame, 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 bésame morenita Y así suenan los alameños de la sierra chiquititita Bésame, bésame morenita Dices que ya no me quieres cabrona Eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabrona Eso yo ya lo sabía Ya me metí a tus quereres cabrona Que era lo que yo quería Ya me metí a tus quereres cabrona Que era lo que yo quería Ay, 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 ay Que era lo que yo quería Ay, 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 ay Que era lo que yo quería Báilele, báilele Con los alameños de la sierra Por hoy pasitos Y el rey me parece De cabronas como tú, cabrona Tengo las talegas llenas De cabronas como tú, cabrona Tengo las talegas llenas Cuando las quieras vender, cabrona A peso doy la docena Cuando las quieras vender, cabrona A peso doy la docena Ay, 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 ay A peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Ya tengo dos noches que ando festejando con todos Y venteando celebrando la merca cruzó muy bien por la frontera No me llega el sueño ni la borrachera Yo tomo alegre, también muy contento Disfruto la vida con gran sentimiento La mesa servida con sus derivados Que traigan de todo para los invitados Los mejores vinos traigan para brindar Que se arrenmán y bucanas o más Que vengan las babies pa' verlas bailar Y un ramirito para despertar Mi gente me cuida por seguridad Ya sea por gobierno o por contras o más Son muy efectivos y no saben fallar Pues yo la traición no la sé perdonar Son reglas del cal y que hay que respetar Las mejores armas les gusta aportar Pecheras, granadas y cuernos cortitos En carros blindados se mueve mi equipo Y cuando se trata de alguna toronca Rosca lentura yo tengo el tempón Si llega el gobierno no hay que preocuparse Maletas de verdes tengo pa' arreglarme Y así suenan los salameños De la sierra, de la sierra, de la sierra Cuando no hay trabajo me gusta pasear Me voy a Las Vegas o pa' Mazatlán Los mejores carros me gusta traer Un hammer, un lobo también es cale Y yo soy muy alegre y enamorado Lo que me propongo siempre lo he logrado A veces de gorra con su cangurera Cuando ando en el rancho también de vaquero Cuando ando en el jale yo visto de negro Y traigo y tarona también del gobierno Yo tengo los verdes para trabajar Soy arremangado y es la realidad La banda se fue, no hay que preocuparse Un grupo norteño está pa' remangarle Que vengan las bebidas, vamos a bailar Que al cabo los billetes hay para gastar La vida es bonita y hay que disfrutar No se agüita, compa, vamos a brindar ¡Ale, déjate, mi aparente! Se vino la temporada, todos fuimos a aburrear A mí me tocó un paquete que no podía cargar Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Las mujeres en un lado me empezaron a gritar Órale, Colón, órale, Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale, Colón, órale, Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Pero que voy caminando y que me pego el resbalón Voy rodando de nalguitas al caer aquel cañón Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los borreros enojados me empezaron a gritar Órale, Colón, órale, Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale, Colón, órale, Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor 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 La Sierra El toro era preto y moro Y tenía los cuernos gachos Porque se los agacharon Y decían que era muy macho Por nombre le decían chivo Pero toro se llamaba Tenía las orejas largas y hasta el suelo le llegaban Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero cambiaron su nombre y de mamel se le quedaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero cambiaron su nombre y de mamel se le quedaba Y así suenan los salameños de la sierra Bien calado, bien calado La vaquilla colorada Que en su mente la tenía Rondando por los corrales Navegando noche y día Cornava los paredones Con la cola levantada Se echaba la cola al hombro Y de costo le bramaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero cambiaron su nombre y de mamel se le quedaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero cambiaron su nombre y de mamel se le quedaba Yo tengo una burra que es muy orejona Y tiene la rienda y es muy agachón Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebona igualita que tú Yo tengo una burra que es muy orejona Y tiene la rienda y es muy agachón Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebona igualita que tú Y así se baila Con alameños de la sierra Báilale chispa Báilale chispa Báilale chispa Que cuando se agacha sacó la pistola Y si no camina le perso la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebona igualita que tú Que cuando se agacha sacó la pistola Y si no camina le perso la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebona igualita que tú Báilale Nachito Báilale Nachito Ándale Germán Ándale Germán Ándale Germán Eres muy bonita chiquita No voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo Se te nota la lengua Que la andas picando conmigo Sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita Yo también la pico Desde cuando que no Desde cuando que sí Que sí Que no Que no Que sí Desde cuando que no Desde cuando que sí Que sí Que no Que no Que sí La picaré No la picaré La picaré No la picaré La picare No la picaré Así es mamacita, oro lameño de la sierra paiente Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Oh, yo, yo, que iguana tan fea, miren como se menea Oh, yo, yo, que iguana tan loca, miren como abre la boca Oh, yo, yo, que se subió al palo, miren que ya se subió Oh, yo, yo, que se metió al hoyo, miren que ya se metió Y así suenan los palameños de la sierra paiente Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Oh, yo, yo, que iguana tan fea, miren como se menea Oh, yo, yo, que iguana tan loca, miren como abre la boca Oh, yo, yo, que se subió al palo, miren que ya se subió Oh, yo, yo, que se metió al hoyo, miren que ya se metió Aguas con la iguana, pariente Tonto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Y así suenan los alameños de la sierra, pariente Vámonos, 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 recién Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tonto mi corazón dejará de latir Tonto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Y así nos vamos Despacito, despacito Son alameños de la sierra Y de chiquita